El teatro es color, el teatro es vida y emoción El teatro es vida, el teatro es color, el teatro es alegría, claro que sí Y estamos en el teatro, en el Teatro Altinglado con Connie Uriarte ¿Cómo te va Connie? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Martín? Bueno, muchas gracias por la entrevista Acá expectante, porque se viene el estreno después de tantos meses de trabajo Así que, bueno, a full Qué lindo, ¿es una experiencia nueva hacer esta obra a la oscuridad? ¿O ya hiciste algunas otras? No, no, es la primera vez que actúo y que también canto en plena oscuridad En el teatro de los sentidos Y tienes la vez que actúo, o sea, transcurrió tantos años, ¿no? Sin estar actuando, sin estar trabajando como actriz Hace ya más de 10 años que estaba abocada 100% a la música Y, bueno, me llevo esta propuesta Gracias a Max Acuña, un colega que también forma parte del elenco Charlie Gerardo, bueno, me convocó Y, bueno, transitándola ya hace varios meses Bueno, los chicos llevan más meses que yo, yo me incorporé última Es una experiencia totalmente diferente Tanto para el actor, para el cantante Para los músicos que también hay en vivo Como también para el espectador No tiene nada que ver con el teatro tradicional Aunque utilicemos herramientas, obviamente, de él, ¿no? Claro Contanos un poquito cuál es tu labor ahí en la obra Bueno, mi personaje es Grisel De alguna manera está en medio de un vínculo entre hermanos Es un personaje que si bien no tiene muchas apariciones Las que tiene son bastante contundentes Es artista también Así que, bueno, se juegan muchas emociones En el breve lapso de tiempo que aparece el personaje en forma física Por más que la gente no pueda verlo Bueno, lo va a poder sentir, lo va a poder escuchar El personaje canta también Así que vuelvo con todo Y es un personaje muy profundo Bueno, los tres personajes de la obra Los tres principales Tanto Max, Martín, Grisel Son muy profundos La obra es una obra profunda en sí Paradero desconocido Que está inspirado en esa obra Que ya tuvo muchas puestas a nivel mundial Y en la plena oscuridad Es la primera vez que se hace acá en la Argentina En Buenos Aires Así que es una puesta grande Que había hecho Miguel Rottenberg Junto a Charlie Gerbaldo Bueno, lamentablemente Miguel Rottenberg No llegó a ver el estreno Ya que fallece hace poquito Y por eso también está Está dedicada Esta apuesta a él, ¿no? Claro Qué barbaro O sea, le hacen un homenaje A, digamos A alguno de los dramaturgos Claro Miguel Rottenberg es muy conocido En el ambiente de trato independiente Sí, sí La familia Rottenberg, de hecho, ¿no? Sí Él fallece hace muy poquitito Era uno de los dueños del tinglado Como de otras puestas teatrales Y tenía muchas ganas de ver este estreno Lamentablemente no lo pudo llegar a ver Porque sus alumnos lo acompañó Así que no solo hizo la adaptación Junto a Charlie Gerbaldo del texto Sino que también, bueno Se lo estamos dedicando a él, ¿no? Claro Aunque Aunque de alguna manera lo va a ver Porque él desde arriba lo ve Tal cual En los ensayos pasan muchas cosas Y tienen que ver con eso Qué lindo, ¿no? Qué lindo que, bueno Que se sienta su presencia Aunque no esté físicamente Pero sí se sienta su energía ¿No? Todavía ahí en el teatro Y sí Sí, yo no tuve el placer de conocerlo Justamente porque Su estado de salud lo traicionó Y yo lo quería conocer Y yo no lo llegué a conocer Sé que ha sido una persona No solo muy conocedora del ambiente Sino muy agradable Este Y Y bueno Eso se vibra Se siente Bueno, es una familia muy teatrera Sí Con cualquier Rotemar Que uno se cruce Este Todas las generaciones Está Tomás Ahora compuestas En teatro comercial excelentes Sabe mucho, ¿no? Del tema Y es lindo Es una apuesta grande Trabajar con cualquiera de ellos Tanto en independiente Como comercial Claro Así que Ojalá tengamos el placer De contar con muchos de ellos Como espectadores Para tenerse el feedback, ¿no? Para estar bueno Este Apoyarnos entre todos, ¿no? Entre todos los circuitos Que tanto hace falta eso Exactamente Ayer Justamente Estuvimos con Franco Hablando Y Sí Otro compañero de elenco Contanos ¿Quiénes son los que te acompañan? Bueno Me acompaña Franco Vini Max Acuña Beto Cuello Galú Talero César Hugo Vera Es el que está a cargo De la dirección musical Que ha compuesto Bueno, toda la música De la obra Es original Charlie Gerbaldo Actúa Y también Bueno Primero Dirige Ha hecho la adaptación Justo a Miguel Y también actúa Dalila Ferreira Gisela Cirera Que también tiene Muchísima experiencia Tanto como actriz Como directora Es Es un elenco Este La verdad Grande Especialmente Porque bueno Hay mucho defecto especial Este Gracias al hecho De ser en oscura ¿No? Se está Se acentúa El estímulo Tanto auditivo Como Como olfativo Muchísimo Para compensar El que no No se puede apreciar No que es el de la vista Claro Lo que no está a la vista Si están los sentimientos Claro Como no No se puede ver Si se sienten Los sentimientos De El olfato El sonido Mucha percepción Aguizada Sí Mucho trabajo Con aromas Con sonidos Con reproducción De sonidos Imitando a Algunos son originales Otros están Imitados Hay Actores Que hacen De hecho Sonidos De Distintas cuestiones Que no voy a develar Porque si no No, lógico Pero todo lo que La verdad Que se trabajó mucho Se sigue trabajando mucho Hasta último momento Para poder ser Lo más realista Este Y como dice Charlie Lo más serranista posible Claro El director El director Así que Sí, bueno Mucho trabajo corporal Más allá de que Por ahí uno No esté en ese momento Muchísimo Esto de Manejarse en la oscuridad Tratar de evitar La medida posible Todo tipo de golpe Todo tipo Trastavilleo Por seguridad propia Por los compañeros Por el mismo público Lo que Lo que cabe destacar Que mucha Mucha gente ha preguntado Por lo menos A mí me ha preguntado Es si el Si el público interviene Si se lo toca No 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 Se lo estimula Y el público recibe Y actuará en función Pero no El público entra Se le da Tiempo considerable Para que se ubique En la oscuridad Es acompañado Por distintas personas Que van a estar A cargo de eso Ingresan con una música En vivo De una excelente Música Violinista Que es Galú Talero Y una vez Ubicados todos También se les hace Otra introducción Dentro ya de sala Ajá Y ahí recién Comienza la obra Qué bueno Hay mucho cuidado previo ¿No? Porque hay gente Que por ahí conoce O ha vivido la experiencia Hay otros que no Y no es teatro ciego Que teatro ciego Es una marca registrada Y si bien esto Deviene de teatro ciego No es teatro ciego Entonces no es lo mismo Que estar con antifases Y los actores Trabajar con luz Claro Nosotros estamos Totalmente oscuras No hay ni una luz Exactamente O sea Por eso es teatro A la oscuridad Tal cual En plena oscuridad Claro Qué bueno Qué linda Linda experiencia ¿No? Es la primera vez Que digamos Que se da una obra así Sí Con esta apuesta Acá en Buenos Aires Sí Se han dado Obviamente está el teatro ciego Y un montón de otras cosas Sí Sí Ha trabajado muchísimo Contra esa Esa institución Charly Gerard Muchísimos años Este Y bueno Esta es una apuesta Que está haciendo ahora De esta obra Adaptada A esa forma ¿No? Qué bueno Que la verdad Que es muy lindo Esto va a ser A partir del domingo 8 de septiembre A partir del domingo 8 de septiembre A las 20 30 horas Ese día es el estreno Que esperamos contar Con todos los que puedan asistir Este Ya no quedan tantas entradas Así que estamos muy contentos Bueno Hay mucha expectativa Y Y después bueno Continuaremos Todos los domingos Este Estimamos Hasta noviembre inclusive Después haremos un pequeño receso Que bueno Ahí están evaluando La producción Giras y demás Así que Los esperamos A todos El domingo 8 de septiembre En el tinglado Que exactamente Que está en Mario Bravo 948 Tal cual Ahí en Buenos Aires Ahí entre Entre Piamonte Y Córdoba Creo que es Sí Está a uno cuadrito De Mario Bravo Y Córdoba Perfecto Es fácil acceso Está muy cerquita También del Abasto Como para dar referencia A los que no son de la zona Bueno Ahí hay un montón De otras salas También muy cerca Sí Así que es un circuito Bastante teatral Dentro de la zona Del Abasto Es una sala muy linda La verdad Bueno Yo no había tenido El placer De ir tampoco Como espectadora Y realmente Es una sala muy linda Tiene un bar Antes como Delante Como para consumir Algo si uno llega Antes o después Está la radio misma Ahí Es un muy lindo lugar Realmente Es lindo trabajar ahí Muy bueno Y contame Un poquito sobre vos ¿Cómo llegó El arte A tu vida? Es largo Ya a esta altura Pero Yo empecé Escribiendo En realidad Primero escribiendo A los nueve años Me expresaba mucho A través de la escritura Porque era muy introvertida Y después A poquito Se fue dando Más conexión Con la música Con la radio Siempre tuve Mucha conexión Ya a los cuatro años Le robaba las radios A mi abuelo A las picas A las siete mares De hecho A las siete mares De mi abuelo me quedó Esto Ya es información Para otras generaciones Claro Que van a decir ¿Qué es eso? Bukelen Claro Bukelen que es interesante Y a partir de los once Empecé a estar En distintos coros En todo coro Que había coro En que me metía Empecé a estar En distintos concursos El coro Kenny Ha sido muy comercial Concursos de jingles Bueno Certámenes De reality Musicales Un montón Y bueno Fui adentrando Cada vez más En la música Como algo que para mí Era imposible De dedicarme Pero que era Mi sueño Claro En lo más profundo Y bueno Con el devenir De la vida Va y ven A los 28 años Decidí Dedicarme de lleno Al arte Habiendo estudiado Otras carreras También siempre Seguí estudiando Música Teatro Danza Y seguí Haciendo cosas De la música ¿No? Claro Y a partir de entonces Bueno Cada vez más focalizada Te puedo decir Que en los últimos 15 años Me dedico Lleno al artístico Como coach vocal Tengo mi estudio De canto Tengo talleres Que van conjuntamente Con una gran actriz Que es Viana Suranit También Tengo mi propio proyecto Como artista Con mi disco Este Pero fue un largo camino ¿No? Tuve un proceso Que se creía imposible Bueno También un poco En algunas etapas Luchando Contra Con cierto Prejuicio social ¿No? Y que uno también Termina aceptando Sí De alguna forma Te podría decir Que en este momento Estoy con una capa Muy buena De la carrera Personal Y también profesional Qué bueno La verdad que Muy interesante Todo lo que contás Y qué gran experiencia Y qué buen Sí ¿Me escuchás? ¿Ahí me escuchás? Sí ¿Me escuchás? Hola Hola ¿Hola? Sí ¿Ahí me escuchás? Hola Hola ¿Me escuchás? Sí ¿Me escuchás ahí? Ah No Pensé que se había cortado No Escuché así como un silencio ¿Me estás escuchando bien? Ahí sí Perfecto Bueno Te decía Qué linda experiencia ¿No? Y qué mensaje lindo Qué consejo Qué fuerza le das A los que recién comienzan ¿No? Trato Trato de No sé Creo que también Los que somos coach O docentes Nuestra gran labor No es ser artistas Es que A ver qué podemos enseñar A otros Que tienen la misma edad O que son más jóvenes Eso está más grande ¿No? Primero que nunca es tarde Segundo que Obviamente el paso A tomar la decisión De seguir por el arte Dejando todo O no Es difícil No es imposible Pero bueno Tiene que haber muchas ganas Tiene que haber una gran vocación Y mucha pasión Sin esas tres cosas No Claro No se puede O sea No sale del hobby Y está bien también Es necesario que haya gente Que lo haga por hobby Es necesario que el arte fluya En todas sus formas Sí Yo trato de motivar Todo lo que puedo De impulsar Desde mi lugar de coach Todo lo que puedo Veo mucho talento Muchísimo No siempre el talento Va acompañado de las ganas O de la valentía De llevarlo adelante ¿No? Y también hay que respetarlo Lógico A veces uno por ahí Apreta un poquito más ¿No? La perilla Y dice No, pero pará Con todo ese talento ¿No? Jugátela ¿Viste? O seguir entrenando Así que Sí Mi mensaje Es que Que no abandonen Los sueños Que no posterguen El deseo Y que más Aunque sea tarde O uno crea que es tarde Intentar Exactamente Vamos a quedarse con la duda Qué lindo Qué lindo Qué lindo mensaje A todos los chicos Que recién empiezan No importa la edad Te quería preguntar Aparte de esta obra Estás haciendo ¿Tenés algún otro proyecto? ¿O solamente tenés La obra Desconocido? Estuve Hasta hace poquito Formando parte Del elenco de Tangueras Que seguramente O más bien Espero que El resto del año Volver Que es un proyecto De tango Que se está desarrollando En Taconeando En San Telmo También estuve Entre el proyecto De Wise Este Más dentro Del ámbito Vitivinícola Y Y del jazz Así que Vino un año Bastante variado Y hoy por hoy Bueno Full con Con la obra Desconocido Y bueno Veremos qué más Va saliendo Hay cosas ahí Dando vuelta Así que todavía No quiero hablar Que no están cerradas Qué bueno Qué bueno Que salgan proyectos Y esté uno Activo En lo que le gusta Es la clave En la medida Que uno puede Siempre estar en movimiento Qué bueno O sea que nosotros Estamos en Mar del Plata Y acá hay mucha gente Tanguera Y mucha gente De jazz Así que bueno Ojalá que puedan venir Con algún proyecto Con algún proyecto tuyo Pueda venir Aparte Bueno Con la obra Que estaría bueno ¿No? Sí Totalmente Bueno Yo viví Ocho años En Mar del Plata Hace tres Que me volví para acá Así que Sí Conozco bien Toda la movida Allá Toda La tanguera La yacera He estado mucho En todo el circuito De ambos En lo que atrás Estuve un poquito menos Pero bueno Tiene Si algo Sobra Mar del Plata Está lento También Exactamente Mar del Plata Tiene de todo Y más cuando Hay digamos Temporadas de verano O de invierno ¿No? Sí Total Mar del Plata Ha crecido un montón La verdad que sí Yo me he vuelto a Buenos Aires Por las vueltas de la vida Como también Por las vueltas de la vida En su momento Me queda vivir en Mar del Plata Así que En ese sentido No soy parámetro Simplemente que fue producto De la vida misma Y los bemoles Claro La vida Es como A mi caso Fue al revés Yo vivía Estaba la radio En Buenos Aires Y se vino Para Mar del Plata Por este Bueno Uno se enamora Y tiene que ir A donde está el amor ¿No? Sí Y son decisiones Son decisiones Así que bueno Te deseo todo lo mejor Espero Que bueno Las entradas Se pueden conseguir Por alternativa teatral O en boletería del teatro Tal cual Si lo sacan Por alternativa teatral Que es muy fácil Tiene un costo De 10 mil pesos Valor único Son sin numerar Y si lo sacan En boletería El día de la función Está a 14 mil pesos Al menos El mes de septiembre Esos son Son los valores Y las opciones Que hay para sacar entrada Y qué más decirles Bueno, nada Que lo esperamos En el tinglado En Mario 948 Como bien dijiste El domingo 8 de septiembre 2030 Con un elencazo Con muchas Con muchas emociones Para compartir Y para vivir Una experiencia diferente Que bueno Hay promociones Para jubilados Y de capacitados Que ahora recuerde La verdad Que no sé decirte Pero si nos contactan A cualquiera del elenco O mismo al tinglado Directamente al teatro Bien O al teléfono Que figura A través de alternativa teatral Lo pueden averiguar Excelente Perfecto Entonces lo que tiene Que hacer la gente Es entrar a alternativa teatral Que les va a salir Mucho más barato Y ahí van a tener Todos los datos De quienes pagan Hay varias opciones De entrada Todos los precios Tienen los datos del teatro El teléfono del teatro Pueden preguntar Lo que necesiten Y si no Cualquiera del elenco Que bueno Yo por lo menos Siempre estoy conectada A redes Así que si me buscan Como Connie Uriarte También me pueden preguntar Lo que quieran Exactamente Ahí estás en Facebook Estás en Te pueden ubicar En Instagram también En Instagram Bueno Ponen en Google Más fácil O en la web Ponen Uriarte Punto com punto ar Les aparece todo Les aparece mi disco Les aparece la agenda Ah, bárbaro Viste que ahora uno Por más que no sea Una celebrity Aparece en todos lados Con Google Perfecto Así que vamos a pasar Música de la tuya También acá en la radio Para que la gente Te conozca Obviamente Agradecida Así que bueno Muchísimas gracias Connie Y estamos en contacto En cualquier momento Vamos a ver Si podemos hacer otra nota Después del estreno Para poder ver Qué es lo que dice La gente Y sería buenísimo Sí Así que bueno Durante la obra Vamos a estar ahí También Vamos a llevar gente De acá para allá Y gente de allá Que conocemos Que van a ir a ver La obra Seguramente Bienvenidos Y ojalá que en alguna oportunidad Estés por acá O te animes a viajar Para que digas Ay no, para No puedo dejar ver esto Y si es bueno Ahí está Claro que sí Claro que sí Seguramente en algún momento Desconocido Y de paso Veo otra gente Viste que siempre uno En los pasos de la vida Te va quedando gente Por todos lados Y si bueno De paso Visito Exactamente La verdad que sí Estaría bueno De ir para allá Vamos a ver Cómo Solucionamos Algunos La radio Cómo la dejamos funcionando Y vamos para allá Que sea un día Bueno yo tengo que hacer Estoy en lo mismo A la inversa Para ir a Mar del Plata Así que en esa Hacemos Una combinación Ahí está Muchísimas gracias Y estamos en contacto entonces Gracias a vos Por la entrevista Por el tiempo Y bueno Muchas gracias a los oyentes Que están disfrutando De la nota Gracias Chau 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 hasta siempre Chau 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 Chau